El evento está en la tercera edición, que se lleva a cabo, es la tercera vez, ha habido tres años. Las temáticas son muy diversas porque abarcan diferentes áreas del conocimiento, de lo que es físico-matemáticas, biología y química, medicina y ciencias de la salud, lo que serían ciencias sociales. La participación de alumnos, esta ocasión participaron ciertamente chuponeses en las diferentes áreas. También hubo ahora un curso de carteles, también hubo, bueno, para los estudiantes, un curso de carteles y de prototipos. Lo que es el corredor internacional, se encuentra aquí, es de posgrados, que son diferentes instituciones que están ofreciendo. Ahora sí, cuál es su oferta de posgrado con respecto a maestrías, con respecto a doctorados. Está la Universidad de Texas en El Paso, sobre maestrías y doctorados que ellos ofrecen, así como nosotros también de la UACJ. El Instituto de Innovación y Comunicidad también se encuentra aquí, que es por parte del gobierno del estado, más que nada para ofrecer becas para los alumnos, becas para que hagas un posgrado. Vinieron empresas como Delfi, como LIR, como Automotive Lighting, por la atención de prácticas profesionales, que también los alumnos pueden hacer prácticas profesionales ya vinculándose con el mercado laboral. ¡Gracias!